Buen día, buen día. ¿Quién están? Vamos a ver si se suman. Talán, talán, talán. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿quién están aquí? Está difícil de creer quién esté. ¿Cómo les va? Hola, Mika, ¿cómo va? ¿Cómo están? Así que ahora tienen... Hola, Kande, ¿cómo están ustedes? Bueno, hay un poco más. Cuanto más otoño se ponga cuarentena, más difícil va a ser vernos la mañana. Bueno, hay un día precioso, soleado, un cielo increíble. Kande, ¿qué contenidos se dan hoy? Bueno, te cuento, Kande, le vamos a esperar unos minutos. 15. Buen día, Camila. Hoy nos vamos a cerrar con la teoría de Erickson. Y lo que tenemos planificado para la semana que viene, es que veamos la crisis de la mitad de la vida. O sea, hoy cerramos con la teoría de Erickson, la crisis de la mitad de la vida, y después vamos a ver la teoría de Elder. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esos son los planes que tenemos. De acá a los próximos 15 días. Erickson, cerramos hoy. Crisis de la mitad de la vida de la semana que viene. Y la teoría de Elder para la otra semana, que esto ya es mediados de mayo, ¿no? Porque es el 13 de mayo. Entonces, para que les quede claro... Efectivamente, el 6 de mayo vemos la crisis de la mitad de la vida, y el 13 la teoría de Elder. ¿Estamos? Ese plan es para todos. Así que bueno. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevan la cuarentena? Es como una larga espera esto. Además, es una espera rara, porque es una espera de que nada nos pase, que no nos enfermemos, no es una espera de que algo venga, sino que se levante la barrera. Así que, una espera difícil, ¿eh? Porque una buena noticia sería que no nos pase nada, pero no va a haber algo especialmente bueno. Pero bueno, entre medio está bueno aprender a cuidarnos, tenernos paciencia, sostener la esperanza, ciertas competencias y virtudes eleccionales que no son nada fáciles de sostener. Sobre todo cuando se ponen a prueba de una manera sostenida a lo largo del tiempo. Bueno, muchachas. Entonces, nuevamente en dirección a lo que preguntaba Candela, lo que vamos a ver hoy es tratar de cerrar la teoría de Erickson. Bueno, Sol, buen día, Mika, Olga Marzolini, ¿qué tal? Agus, Mara, Ali, Martino Barrios, hola Cristina, Mika, Pau. Bueno, ya somos, ¿eh? Buenos días, recién puedo encontrarse Andrés, buen día, profe. Medio tortura la cuarentena, dice, pero es lo que hay que hacer. ¿Por dónde entra? ¿Hasta dónde entra? Todo lo que nosotros vamos viendo a lo largo de los contenidos va a ser parcial. Y seguramente vamos a hacerlo en grupos o en pareja. Y tengamos que trabajar con alguna película o algún texto y analizar en función de las cuestiones teóricas. Eso tranquilícense porque se lo vamos a ir dando, sin ningún tipo de ansiedad ni de apuro, pero lo vamos a hacer con tiempo. Hola, Tomás. Bueno, largamos nomás. Mirá, nos ritmo con Tomás. Nosotros habíamos dicho que había un concepto básico de Erickson. Uno, el concepto de epigénesis. Entonces, que había un desarrollo previsto que tiene sus etapas y además que tiene sus etapas, tiene sus direccionalidades. Entonces, cada uno de esos va a ir resolviéndose en momentos específicos. ¿De acuerdo? Muy límica. La otra que dijimos que tenía que ver, además del concepto de epigenético, el concepto de crisis. ¿De acuerdo? O sea, que cada una de estas resoluciones implicaba una crisis. Y acá lo voy a volver a decir. Es decir, concepto de crisis en Erickson. ¿Cómo les va? Es un concepto clave en dirección a que no tiene que ver con la crisis no esperada o no normativa. Son crisis normativas. Es decir, son periodos, que ese también es un otro concepto que está involucrado, en donde van a eclosionar y donde van a entrar en conflictos fortalezas y debilidades. Y esa crisis supone, efectivamente, lo que es una crisis, que los recursos yóricos no son suficientes para dar cuenta o sostenerse o poder alcanzar de alguna forma el desarrollo esperado para ese momento. Entonces, hay cuestiones confusionales que son cognitivas propias de una crisis. Hay cuestiones emocionales. Nosotros en la próxima vamos a ver una de las grandes crisis de la adultez, que es la crisis de la mitad de la vida. Ahora bien, en ese concepto de crisis, siempre, y esto es muy importante, que sería el tercer concepto en Erickson, emerge componentes egodistónicos y componentes egosintónicos. En el sentido más saludable del término, esperaríamos que lo que emerja se constituyan como fortalezas yóricas, son las virtudes. Decíamos que era el amor en la adultez, que era el cuidado en la generatividad. ¿De acuerdo? Sin embargo, también pueden, en algún punto, no emerger estos componentes egosintónicos, estas virtudes, sino que pueden quedar resabios neuróticos, es decir, debilidades. Casi les diría que podríamos decir que en esa batalla no es un todo o nada, sino que efectivamente van a emerger más fortalezas o debilidades dependiendo del desarrollo de la persona y de su personalidad, valga la redundancia. Sin embargo, no quiere decir que va a haber una división dicotómica, todos son virtudes yóricas o todos son fortalezas, sino que, como toda crisis, se pone en el juego esto y efectivamente, que es lo que nos interesa ahora especialmente, cada crisis recupera y de alguna forma se recrea, como si hiciera una espiral donde retoma hacia atrás lo vivido, ¿no? Entonces, es decir, se pone en juego la esperanza, se pone en juego la voluntad, se pone en juego la agroboreosidad, se pone en juego la identidad, se va poniendo la autonomía en cada crisis nueva. En ese sentido, cuanto más fortaleza fui acumulando, más tolerable, más soportable, casi les diría que más pleno es la vivencia de los componentes egos sintónicos que se proponen en la crisis siguiente, ¿de acuerdo? Y en el otro sentido, cuanto más debilidades yóicas, se fueron acuñando más inseguridades, menos voluntad, menos de lo que la persona estaría puesto como una fortaleza, entonces esa crisis se vive con mucha mayor fragilidad, ¿no? ¿Por qué les digo estos tres principios antes de que continuemos? Bueno, primero por una razón pedagógica, ¿no? Que siempre hay que recuperar sobre aquello que uno vio. Pero además de las razones pedagógicas, hay una que es básica. Ahora nos encontramos en la vejez, en el momento del envejecimiento. Y hay ya alumnos del CEPRAM cursando, así que ellas les pueden decir. Acá emerge una crisis que no es una crisis de única resolución. ¿Qué quiere decir? Es una crisis que implica un trabajo a lo largo de todo el proceso de envejecimiento. Ustedes habrán notado, si van leyendo lo de Erickson, lo que vamos viendo, que además hay una característica en el desarrollo, ¿no? La crisis de la confianza básica es el primer año, podríamos decirlo, ¿no? Por eso por ahí es impropio decirle crisis, pero ese es el número que se le ha dado, ¿no? Después la autonomía también tiene un periodo acotado, ¿no? Tiene una fase anal, digamos. Pero ya cuando trabajamos en crisis de la adolescencia son periodos más largos de la vida. Lo cual quiere decir que estamos más cerca de tareas psicosociales, que quiere decir trabajos psíquicos que requieren el asentamiento de esas fortalezas, y vivir las amenazas que vienen desde el mundo externo, desde el yo y desde las relaciones con los otros, ¿no? En eso es lo más prohidiano que hay. Las fuentes de angustia. Entonces, en ese sentido, sí, es que nosotros nos paramos ahora y decimos, bueno, ¿cuánto lleva la crisis del amor de la juventud, no? Es decir, bueno, puede llevar una vida en el sentido de que la promesa del amor es una promesa que buscamos que en algún punto se cumpla. Como sabemos que los amores no todos son para toda la vida, algunos tienen esa fortuna, otros no. Entonces, efectivamente, las pérdidas amorosas inauguran nuevas posibilidades de encuentros amorosos. Entonces, es una tarea que se vive con mucha intensidad en la juventud, que tiene mucho que ver con el proyecto de vida. Sin embargo, no se va a solucionar en ese momento tan solo. Sí va a ser la emergencia más fuerte, el trabajo psíquico más fuerte. Ni que hablar de la generatividad, ¿no? La generatividad, ya sea que hablemos de la paternidad, pero otro típicamente de la maternidad, o del involucramiento con los otros, es una tarea que nos concentra entre los 30, los 40, la mitad de la vida, donde hacemos muchas acciones generativas, donde estamos muy involucrados, o al contrario, podemos haber vivido el amor desde la virtualidad negativa, desde el aislamiento y la generatividad, no desarrollar el cuidado, ¿no? Cierta exclusividad, cierto rechazo, entonces somos más bien reactivos a todo lo que tiene que ver con el cuidado de los otros. Y en ese sentido, tanto en el sentido negativo de esa crisis, como en el sentido positivo, lo que sucede es que es una tarea que nos lleva a toda la vida. No con esto quiere decir que uno va a cambiar pañales toda la vida, va a desarrollar acciones de guía y de cuidado a las generaciones más jóvenes de toda la vida. Pero sí, si hay un fuerte interés generativo, va a ir transformando esos intereses en la guía de otra generación, quizás con menos intensidad, quizás con menos urgencia o con menos actividades, pero esa preocupación y esos intereses generativos pueden durar toda la vida, ¿de acuerdo? Con esto, les decía que no solamente es repasar por razones pedagógicas o didácticas, sino que además son los acervos que nos van a encontrar frente a la última crisis, que es la crisis de la integridad yoica, ¿de acuerdo? Esta crisis, acá pueden participar todas las alumnas del CEPRA, si quieren, que serían como buenas diadas, si ustedes quieren, podríamos decir que hay una cosa que es muy importante, sumamente importante, que es la siguiente, si nosotros miramos para atrás la teoría de Erickson, o sea, hacemos una manera retrospectiva, si bien hay fortalezas y debilidades, o sea, amenazas, pero también hay fortalezas, también podemos decir que hay como promesas del desarrollo, es decir, la identidad nos prepara para una consolidación más rica del sí mismo y un encuentro amoroso, el amor nos prepara para ni más ni menos que la vida en intimidad, la creatividad para el encuentro, la guía de las generaciones más jóvenes, siempre algo que está por venir, y en ese algo que está por venir, en un sentido menos metafórico, la sociedad también produce este efecto de zanahoria y de burro, no nos tira para adelante, y no solamente la sociedad, sino también el psiquismo, lo cual puede producir anhelos y frustraciones, es decir, yo no voy a poder tener hijos, yo no encuentro quien me quiera, etc., hay como desafíos también que se viven negativamente, pero en general también aparecen, no emergen como posibilidades del desarrollo, esas posibilidades del desarrollo, de alguna forma, guían el desarrollo, de ahí la frase que se acuñaba mucho, decía, si todo va bien, cuando un autor dice, si todo va bien, está basando en estos primeros desarrollos que les decía yo al inicio de la clase, es decir, si se han ido consolidando fortalezas yoicas, entonces se va haciendo una construcción que casi diría que ladrillo sobre ladrillo, que bajo esos cimientos se asienta y emerge, ¿de acuerdo? Se asienta y emerge con una fuerza, digamos, incrementadas las fortalezas hacia el próximo momento del desarrollo. Ahora bien, el envejecimiento per se, la vejez per se, no tiene una promesa de adquisición del desarrollo, no tiene una promesa de adquisición en el sentido de metas de desarrollo, de adquisición. Esto es muy importante, esto es cuando veamos a un autor que se llama Branch Tether, que es, ¿qué metas me pongo en la vida? Casi que si nosotros incluyéramos el Branch Tether acá, podríamos decir que hay metas muy importantes, metas o desafíos vitales, o propósitos que guían las acciones intencionales del yo, que ya lo vamos a ver, o sea, me oriento como acción intencional, como deseo, como pensamiento, como fuerza, hacia conquistar el amor, hacia generar y educar a mis hijos, hacia guiar a las generaciones más jóvenes. En este punto de la vida, las acciones intencionales no hay hacia un otro, hacia una promesa, sino más bien es hacia la integridad del yo. ¿Qué quiere decir? La palabra integridad es un sinónimo de plenitud, una masa que está íntegra, digamos, si les da por hacer pan, es que en la cuarentena la gente le da por hacer cosas, es decir, les da por cocinar, o alguna vez les da por hacer una torta, ustedes saben que un flan, un flan y budín de pan, no es lo mismo el pan rallado, desmenuzado viejo, que los huevos por separado, que la leche por separado, con el azúcar, yo consigo ligar todo eso, entonces preparo una especie de pasta, que ya no es ninguno de esos ingredientes, sino que está bien integrada, y si después lleva el tiempo que lleva en el horno, con agua y un papel de aluminio, para que no le salga seco arriba, entonces después aparece una masa absolutamente distinta, riquísima, me encanta el budín de pan, diferente a los ingredientes anteriores, esta torta que les digo como ejemplo, es válida, en el sentido de que eso está integrado, que ya es algo distinto a los componentes anteriores, y esto es muy importante, o sea, ya no es como una capa de amor, o de intimidad, otra capa de generatividad, o cuidado, otra capa de confianza, sino que es la integración de todos esos elementos, en una personalidad integrada, también les decía, que el sinónimo es el de plenitud, es el de plenitud, o sea, el de sentir que eso, está íntegro, y está, cargado de sentido, ¿qué quiere decir? Que se ha llegado también, a algo así como una especie de cumbre del desarrollo, ¿qué quiere decir? Ponemos, ¿no? Que el desarrollo, puede decir íntegro, o íntegra, que está completo en todas sus partes, y por otro lado, que posee interés amor, interés, integrado, posee interés amor, ¿no? Entonces, el concepto de integridad, en principio, lo que tiene, lo que tiene, el adjetivo, lo que quiere decir íntegro, es eso, ¿no? Completo en todas sus partes, esto parece una tontera, pero, quiere decir, que hay una amenaza, la integridad personal, quiere decir, que también, ¿eh? Viene de, de una palabra, por supuesto, griega, que es, ínteger, creo que es así, y del latín, intégritas, ¿eh? Que es robusto, ¿eh? en el sentido, fuerte de la palabra, ¿eh? Se compone de la raíz íntice, ¿no? O sea, uno tiene, y lo mismo al verbo, tangere, que es tocar, alcanzar, la pureza también, ¿no? Es muy importante, porque esto se lleva directamente, al concepto de moralidad, ¿no? ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Y si uno, diría, entonces, haciendo eso, tiene, como dos fuentes, ¿no? cuando algo alcanza su momento máximo, de plenitud, su momento máximo, el desarrollo, y a su vez, hay una conjunción, ¿no? En que esas partes forman un todo, y esas partes que forman un todo, además, en su maría, desde la perspectiva narrativa, es que tiene sentido haber vivido lo que se ha vivido. Dice Graciela, hola Gracielita, Cristina, pensará, exacto, así lo vivencié, después de los 50, me dediqué a cuidarme a mí, con el objetivo de sentirme bien, y ver a mis nietos crecer, me ponía metas para seguir viviendo. Bueno, muchas gracias, miren qué rico, estar trabajando, en esta cuarentena, con personas mayores, y personas jóvenes. Lo que acaba de definir Graciela, esa es la definición de integridad yoica, en términos ericksonianos, ¿no? Es decir, esta cosa que está integrada, ¿no? Es decir, ¿y por qué digo que está integrada? Porque, les decía que, no hay unas promesas hacia adelante, ¿eh? sino que más bien es una promesa de conservación, ¿no? Si ustedes preguntan a las personas mayores, ¿qué es lo que más temen? O un escenario, eso lo tienen en la entera, como un negativo para vivir, es perder la autonomía, perder la lucidez, que no me dé un Alzheimer, que tenga que depender de los otros. Entonces, en gran parte, las metas pasan a ser a conservar esta integridad. Y no es casual, también, que el esfuerzo psíquico esté puesto, también, donde hay muchas amenazas de pérdida, ¿no? Es decir, el amor es una posibilidad de crecimiento y de expansión yoica. También, por supuesto, de sufrimiento en la medida que se pierde el objeto perdido, pero tiene que ver con un incremento, digamos, ¿no? La generatividad, ni que hablar, es un ejercicio de expansión yoica. Ahora bien, la integridad tiene que ver con el sostener y el comprender, dicho textualmente de Erickson, que no hay un destino de vida distinto al que pudo haber sido vivido. Es decir, se empieza a cultivar algo que es muy importante, que es un sentido de comprensión de sí mismo y de las cuestiones vividas, y en ese sentido es, para mí, es brillante, es una de las crisis dentro de la teoría de Erickson más psicológicas que sociales. ¿Por qué? Porque afuera no hay unas promesas sociales muy intentadoras, ¿no? Es decir, que la jubilación es una promesa social interesante, digamos, ¿no? pero en general son como ambivalentes, es decir, la jubilación implica que no voy a trabajar por obligación, pero que voy a disminuir en los ingresos, que voy a entrar en una categoría social vista como pasiva, puede venir la amenaza de la viudez, que es una pérdida amorosa muy grande, si estamos casados, es decir, puede venir como promesa la abuelidad, digamos, que es interesante la promesa de la abuelidad, sin embargo, esa promesa de la abuelidad implica también que esas viditas que están alrededor del niño no dependen de mí y tampoco tengo el control sobre su tiempo, sobre la posibilidad de verlo, entonces estoy bastante expuesto también a que eso esté mediatizado por otros. En esa misma dirección, les decía respecto de la jubilación, puede ser una bienvenida, pero también puede ser para muchos una pérdida de un rol social importante, más si es varón, entonces, todo lo que tengo que trabajar es un sentido psicológico y social, o sea, cómo me voy a manejar si cambian mi estado civil, y esto no es que lo haga mentalmente, sino que cada amenaza de pérdida y cada constitución de una pérdida implica la elaboración de un duelo y una amenaza a esa integridad. ¿De acuerdo? es más fácil y no diría que sea difícil per se, pero es más interesante verlo lo siguiente, o sea, ¿por qué se habla de integridad? porque lo que está opuesto a esto es la desesperación del yo, ¿eh? ¿Frente a qué? Frente a la posibilidad de la muerte, porque si todo va bien, cuanto más viejos nos ponemos, cuanto más años tenemos, estamos más cerca de la muerte que cuando éramos más jóvenes, ¿no? Y no es como una gran promesa, ¿no? El partir, sino que es algo que decimos que estamos preparados, que nos parece bien, pero a todos nos da temor, todos quisiéramos nos despedir, uno siempre, yo lo cito, me parece que es brillante frase, nunca más encontré donde la dijo, la de Picasso que dice no hay nadie que sea tan viejo como para no querer un día más, ¿no? Entonces, cada una de esas amenazas de pérdida puede ser finalmente una amenaza que desespere al yo. ¿Por qué? Porque ya no hay no hay la misma cantidad de tiempo para recomponer y salir hacia adelante como en la juventud, porque ya no hay las posibilidades de vivir o revivir aquello que se ha hecho, ¿no? Entonces, convengamos que uno no lleva una vida de aciertos, ¿no? Es decir, bueno, algunos quizás, solo aciertos, pero en realidad eso es una macana, uno comete errores, uno ha tenido ida y vuelta, efectivamente, el momento donde la vida de los otros se ve también como una especie de resultado donde el involucramiento nuestro ha tenido que ver, ¿no? Me miro en los comportamientos, en los éxitos, en los fracasos de mis hijos, en las consecuencias de lo que he fundado, entonces, cuanto más plena y más virtuosa así de esa vida, no lo digo en términos morales, sino en términos ericksonianos, cuanto más amor, más cuidado, más generatividad, más probable que ese yo esté mucho más expandido y sea mucho más capaz de mantenerse íntegro frente a las amenazas de pérdida de la salud, de las relaciones, del estatus social y de la muerte, ¿no? Dice Irene, yo a los 76 ya jubilada sigo trabajando y propongo pequeñas metas todos los días como manera de sostener un estado de ánimo positivo y sentirme que puedo. Bueno, esa es otra definición que también tiene que ver con la integridad yoica, porque la integridad yoica se cultiva casi que todos los días, ¿no? A mí me parece que es complejo y siempre hago un énfasis en dar estos temas en estudiantes de 20 o 25 años, ¿por qué? Porque ustedes como jóvenes no tienen la dificultad de por ahí a la mañana sentir que los huesos no los acompañan, por ejemplo, ¿no? O que han tenido muchos dolores que no les permitieron dormir, ¿no? O que por ahí consideraron el sueño y se acordaron de la pérdida de un hijo que falleció o extrañan al cónyuge que los acompañó a lo largo del tiempo, ¿no? En esa dirección cada día se pone a prueba esta fortaleza yoica, ya te respondo Cami, en el sentido de la voluntad que es una fortaleza que se adquiere muy tempranamente, la esperanza, ¿no? Decir, bueno, vamos para adelante, ¿no? Hay una película que es la vida de Antonia que siempre se golpeaba las manos y se levantaba y salía caminando, golpeaba las manos contra los muslos diciendo, bueno, vamos, ¿no? Frente a las dificultades y bueno, vamos, cuesta, estas son épocas que se prueba eso, es decir, particularmente lo mismo yo, una persona de cincuenta y pico de años, cincuenta y dos, que a veces que dice, mierda, bueno, vamos para adelante, ¿no? Hay mucho que agradecer, hay mucho que agradecer. En esta crisis, estaba viendo ahí agradecer enormemente a las personas por ejemplo que hacen una donación, etcétera, pero también reponerse frente a la indiferencia de personas que no reconocen ninguna fuerza, entonces no depende siempre de los otros, depende de las fortalezas que uno acuña, ¿no? Entonces, esto que dice Irene, me propongo pequeñas metas todos los días, bueno, esas pequeñas metas de todos los días, yo empezaría a jugar hoy con ustedes, entonces, les diría que pongan las dos o tres metas que los orientan en el desarrollo, así vamos a trabajar a lo largo de la clase y del tiempo. Van a ver que cambian sensiblemente depende de la edad que tengamos, ¿no? Camila dice, profe, ¿eso tendría que ver con las fuerzas regresivas que menciona Erickson? Sí, por supuesto, o sea, las fuerzas que en algún sentido nos tiran para adelante y sostienen la integridad, ¿eh? Porque no es sencillo que te reemplacen la cadera o que te reemplacen una rodilla o que vos veas comprometido tu posibilidad de autonomía porque si no te hacen esa operación no vas a poder caminar. Es una amenaza horrible hacia la autonomía, es una amenaza terrible, además nos guste o no nos guste, son decisiones que tenés que tomar y no son buenas para pasar por una operación. Todos quisiéramos no pasarlo, pero bueno, frente a un reemplazo de cadera o un reemplazo de rodillas ya hay una amenaza, no sé si me explico. Y uno puede empezar a ver las diferentes vivencias en relación al envejecimiento. ¿Qué quiere decir? Gente que vive su propio envejecimiento, con más esperanza, gente que vive su propio envejecimiento, con, casi les diría que con más integridad y con más alegría, inclusive, ¿no? Con más optimismo y otras personas que se dejan estar, ¿no? Entonces, bueno, pero cuídate, viejo, que dejá de hacer esto o por... Y no se pueden cuidar, ¿eh? Cuando digo no se pueden cuidar es que no pueden sostener la integridad psíquica, ¿no? Otras personas hacían una consulta sobre un matrimonio donde se habían abandonado, ¿no? Inclusive, no cuidarse y no dejarse cuidar aún habiendo perdido el control de internet en el departamento sucio, nadie que los cuidara, totalmente abandonado, ¿no? lo cual era una tortura para ellos y también para su hijo, entonces ahí sí emergen otros recursos como poner un médico o alguien que los afecte como si fueran chicos que se pongan en el lugar del superyó, entonces ordenen eso, ¿por qué? porque tienen algunas formas infantiles de, cuando digo infantiles no lo digo peyorativamente, sino muy frágiles también de responder frente a pérdidas muy grandes. dice Mica, a mis abuelos les murió un hijo, mi tío, y para mi abuela fue la perdición, se vino abajo y nunca fue la misma persona, yo era muy bebé aún, pero esa depresión nunca salió, se dejó estar muchísimo. Y bueno, Mica, mira, vos has citado una de las cosas, yo creo, por suerte, no sé, jamás me toque, una de las dificultades más grandes de sostener, que es sobrevivir a la vida de los hijos, que también acá se instauran creencias que son bastante espantables, ¿no? Uno no quisiera sobrevivir a los hijos, uno espera y desea que sean los hijos los que no sobrevivan y lleven ese legado. Entonces, hay cuestiones que son una amenaza tan fuerte, que es un duelo que no se puede reparar, es decir, es una, dolor que no se puede, no va a dejar de ceder el dolor, no va a cesar el dolor. Bien, hay personas que sienten ese dolor y tienen ciertas fortalezas psíquicas que les permite salir adelante, ¿no? y otras que quedan absolutamente casi, te diría que vaciadas por la pérdida y a su vez atascadas de dolor, ¿no? Casi 20 años he vivido con ellos y he vivido el decaimiento de su cuerpo. Bueno, te diría que eso se le suma, ¿no? Es decir, que a los dolores psíquicos se le suman los dolores físicos, ¿eh? y siempre va a resultar difícil, ¿por qué? Porque no se dejan cuidar, tal cual, porque el abandono tiene que ver con la primera crisis que nosotros veíamos en Erickson, por eso les digo que no es que nosotros tengamos que saber caprichosamente toda la teoría, porque estamos en VG y no tenemos que saber nada más de la niñez, es decir, confianza básica establece la esperanza aún frente a dificultades desafíos imposibles o increíbles, o sea, es muy difícil vivir íntegramente si uno ha perdido a alguien muy querido, entonces se pone muy a prueba esa esperanza porque tengo que poner la libido, el interés, es decir, la vida continúa a pesar de esa pérdida y entonces producir algo que es muy importante que es investidura a otros objetos, a otros hijos, a otros nietos, entonces no es una tienda sencilla, por lo cual la esposa de las personas mayores que no cuidan y se dejan cuidar, lo que se puso en juego ahí también, lo que se puso en juego también, que es el abandono, la sensación de abandono es una sensación que involucra cuestiones muy, muy, pero muy, muy antiguas, muy, muy viejas, qué quiere decir, cuestiones que les decía que tiene que ver con que con la confianza básica es esto, que es la sensación de que se ha perdido cualquier tipo de sensación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos 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 importa mucho? La salida positiva que es la experiencia es la virtud, la virtud más importante sería la sabiduría y acá hay algunas cuestiones que hay que mencionar, ¿no? Si yo le decía si yo acumulo, imagínense, esperanza, voluntad y determinación, propósito, la sensación de comprensia, la fidelidad, el amor y el cuidado, obviamente eso se integra en un concepto amplio de sabiduría. Pero acá ya lo vamos a ver, el concepto de sabiduría en el caso de Erickson más bien tiene que ver con la indulgencia, con la posibilidad de comprender los errores de componerse uno mismo y en el punto más casi le diría más lego de la palabra de sabiduría porque Erickson no contemplaba los componentes cognitivos que también requiere la sabiduría para desarrollar la sabiduría y tener una gran inteligencia también, ¿no? Pero bueno, lo vamos a tomar porque es el primer autor que habla de la adquisición de la sabiduría y creo que estamos muy acertados porque efectivamente la sabiduría no es solo el desarrollo de la inteligencia y la competencia sino que es tan cognitiva como emocional, ¿no? Entonces, es decir, si yo le iba lo que he acumulado, el rechazo, la exclusividad, el panacismo, el repudio, la crueldad, la compulsión, etcétera, lo que voy a tener como vejez es una vejez como babungía, una vejez plena de debilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido puede que me ataquen o me emerjan de fe en esta cuestión de la integridad, que sean fóbicas, por ejemplo, que no quiera vincularme con los otros, ¿eh? Que, ay, esas defensas fóbicas lo que hacen es protegerme del mundo, entonces me aíslo, ¿eh? Y me quedo sin posibilidades de interactuar con los otros, puede que se intensifiquen los rechazos, entonces efectivamente hable que los jóvenes son una porquería, que la juventud está perdida, que la sociedad no sé qué, y en algún punto puede que se revivan con intensidad, digamos, algunas de las ritualidades negativas y en ese sentido que son un poco virtuosas, ¿eh? De las otros momentos del desarrollo, entonces que se ponga más en énfasis en posición de rechazo, por ejemplo, ¿no? O que esté más debilitado de dejar, de dejar ir, de partir, ¿eh? O que esté imposibilitado de amar, ¿no? Entonces, mi abuelo se puso egoísta y acá viene una cantidad de prejuicios relacionados a la vejez y otros que no son prejuicios, ¿no? Entonces, cuando uno se pone viejo, todo lo bueno, todo lo bueno se pone peor. Y en realidad les diría que no es una novedad respecto de la vejez, la integridad yo diría que mantiene básicamente el control. Casi les diría que pues tiene más virtuosa, se pone más expansiva y más al servicio de defendernos en términos de angustia en relación a las pérdidas. Pero también de tener una comprensión, casi les diría que un post-narcisista, o sea, más allá de nosotros mismos, podemos ganar en comprensión del mundo. De ahí viene el concepto de sabiduría, ¿no? Pero además una sabiduría cuyo acervo, las fuentes de la sabiduría, no está en el conocimiento enciclopédico del mundo, sino a través de la experiencia vivida por un mecanismo casi inductivo, o sea, puedo comprenderme a mí, puedo comprender a los otros, ¿no? Dice Graciela, buscar recursos para seguir creciendo a nivel espiritual y sostener hábitos alimenticios y gimnasia. Sí, seguir aprendiendo, estar actualizados y siempre hacer algo que nos proporcione placer, revalorizar los logros que tuvimos. Bueno, esas son varias metas, ¿no? Es decir, tienen que ver con la integridad, con la sabiduría. Una de estas, ¿no? Entender también que llegar a la vejez no implica llegar a un límite, sino que también hay posibilidades de crecimiento, posibilidades de expansión, más allá de que la promesa social no implica un título nuevo o una adquisición, que hay personas que excepcionalmente lo hacen. Pero sí también diría yo, en esta misma dirección, que es esto de revalorizar los logros, que tiene mucha importancia, que es el desarrollo también de la reminiscencia. ¿Esto qué quiere decir? que en un sentido literal, también soy más una persona histórica, podríamos decirlo, una persona que ha vivido más que en cualquier otro momento de la vida, por lo cual también abrevo o me nutro de esas vivencias, que son algunas de las formas logros que hemos tenido, ¿no? entonces se recatectiza esos recuerdos, que es no una posición nostálgica o melancólica, o sea, que vuelvo al pasado manejándome como si mi vida fuera solo el pasado, ¿no? O sea, viviendo solo de los logros de los vividos, sino que vuelvo hacia esos logros en donde abrevo, digamos, de vivido. ¿Por qué? Porque pongo ahí también parte del amor, porque yo soy quien soy en el momento, pero además soy quien he sido, ¿no? En este sentimiento que Erikson dice que gran parte de esta sabiduría es vivir la vida como si esto hubiera sido la única vida posible. Nosotros decíamos que en algún punto se buscaba la capacidad de confiar, la otra de generar autonomía. Miren todo lo que sigue poniendo a juego cuando tengo una pérdida o cuando envejezco. Seguir confiando, mantener esa autonomía, no avergonzarme de mis logros, ¿no? Entonces, lo otro es no vivir con culpa. Esto hay teorías complementas, esto que lo vamos a ver más adelante, la teoría de la selectividad socioemocional. También cuidarme y decidir sabiamente es no frecuentar entre comillas relaciones que por culpa me pueden estar hablando. también empiezo a ser más selectivo porque todo lo que dijimos en relación a Valtes no se desvice de esto, que es toda la perspectiva que le suma en algún punto, ¿no? y el hecho de lo que decía Graciela que es la laboriosidad, o sea, conservar, digamos, la posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? En esta dirección hay cuestiones que a mí me parece que son centrales que lograr la integridad de la integridad yóica implica en un punto de vista en un sentido más amplio es saber la existencia de la muerte y cuando digo saber la existencia de la muerte es que no estoy pendiente todo el tiempo de esa posibilidad sino que se ha cultivado lo que en relación a la integridad yóica en la generatividad tengo la certeza digamos porque son pocas las certezas que uno acumula en la vida pero tengo la certeza de que efectivamente lo que se entre comillas invirtió en términos generativos lo que se invirtió en términos generativos es digamos o recojo un fruto que me hace más tolerable la idea de partir ¿qué quiere decir esto? en realidad lo que emerge con mucha fuerza es que si yo tengo el convencimiento y acá esto es muy importante tengo a su vez la certeza de que mi vida tuvo sentido en la dirección de que hice todo aquello que pude voy a cultivar no solo la indulgencia en realización a las dificultades que he vivido a las que no pude concretar sino que además voy a tener como una síntesis final donde se renueva la esperanza en el sentido positivo del término ¿qué quiero decir? en que no desespere en el que no me gane la ansiedad o no me gane en el sentido más literal del término la desesperación o la pérdida de confianza en mí mismo a pesar de que efectivamente lo que puede venir es la partida ¿no? esto es muy muy notorio sobre todo cuanto más grande se ponen las personas ¿no? Erickson escribió un libro que se llama El ciclo vital completo dice que esta novena crisis sería básicamente como la posibilidad de que se editen todas y cada una de estas crisis en un sentido acumulado en la última crisis con más fragilidad tenemos ¿no? estoy poniendo acá que puede que les interese que es muy sencillito y muy bonito que escribe esta crisis de manera muy clara ¿no? si literalmente ¿no? hay quizás términos que no nos gustan porque Erickson hablaba así hace 70 años y dice será la mirada feliz del anciano que contempla la vida el mundo la realidad con un sentido plenitud y sacralidad todo muestra una forma trascendente de ser sentir y considerar el pasado y el presente ser sentir y considerar el pasado el presente porque un futuro nuevo se presenta en ese sentido es el sentido más cabal de la integridad dice mis metas diarias dice hacer bicicleta como primera actividad que creó esa Irene saludar a mis frías grupos de amigos con un mensaje al empezador llamar a alguien que hace tiempo que no me escucho dice que está sola son muchas leer aunque sea media hora algo que me llegue los procesos de Cefrán son muy importantes y metas diarias bueno en el ejemplo de Irene está claro lo que es la integridad la integridad no es tanto la apuesta al futuro o sea terminar la carrera a un futuro distante ¿no? de psicología entonces ejercerla o ponerme un consultorio primero porque se lograron esas cuestiones a lo largo de la vida sino esto si yo tomara esto diría que hacer bicicleta es un logro de integridad física en la otra es de carácter psicosocial saludar a los amigos de la familia el cultivo de la sabiduría o de la integridad psíquica ¿no? en esto de leer algo que me haga bien conservar metas de aprendizaje bueno eso eso es con lo que tiene que ver sostener la integridad y cuando digo sostener la integridad es porque la integridad requiere un trabajo casi que les diría diario 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 oh gracias muchas gracias Niki oh miren chun chun ¿eh? entonces hijo ¿me puedes hablar al otro niño aquí? ¿eh? entonces les decía eh acá hay cuestiones que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta ¿no? primero que la teoría de Erickson muestra como hizo dos componentes que les decía al inicio ¿eh? tiene un componente de ruptura ¿eh? es decir hay cuestiones que tienen que ver punto con que hay una nueva adquisición nueva adquisición tiene que ver con una válida redundancia una novedad respecto de que los anteriores pero también en ese sentido hay una interioridad acrecentada hay un concepto de acumulación o de crecimiento Erickson lo menciona pero también hay otras leyes posteriores a él que lo sitúan muy asociado a la edad y esa asociación a la edad por supuesto tiene que ver con que con que si hay una casi una preocupación o una tarea que puede emerger en ese momento y no antes ¿qué quiere decir? es muy difícil que nos sobrevamos por la perspectiva de la muerte cuando tenemos 20 años primero porque está lejos porque hay preocupaciones que nos están manteniendo presente psicológico diferente de la vivencia del amor o la necesidad de desarrollo de una carrera por ejemplo entonces hay bastante lógica en la visión escalonada de Erickson ¿qué quiere decir? para hablar sobre la integridad psíquica yo efectivamente estoy hablando de situaciones que se ponen en juego en relación a que a las vivencia que tuve anterior anterior con las otras generaciones entonces toda esta visión retrospectiva está asentada en donde yo valoro que los objetivos y las decisiones que son aquellos que pude haber tomado en otros entonces requiere que yo tenga y eso sí tiene que ver con la sabiduría una capacidad de revisar la vida ¿de acuerdo? cuando digo una capacidad revisión de vida obviamente van a emerger y la voy a mirar no solo desde el punto de vista objetivo que es lo que dice sino desde qué perspectiva la miro en este momento ¿qué quiere decir esto? que hay seguramente perspectivas que no tienen que ver con qué sino desde qué perspectiva la miro en ese sentido porción narrativa bien ahora si ya estamos sobre el final de la hora porque me parece que más de dos horas no se puede hacer bueno me alegro que les haya gustado la clase tenemos otra clase chau profe chau profe chau Santiago chau Santiago chau Lorena chau Pelu vayan tranquilos porque más o menos estamos en el final entonces para quienes se quedan un minuto ya somos varios tienen que partir vayan tranqui entonces nos quedamos con esto es decir un concepto hay de síntesis y un concepto de adquisición es decir hay cosas nuevas que se adquieren en la VG se ponen a prueba pero hay también cuestiones de síntesis de las fortalezas anteriores y con eso sería más o menos la parte final de lo que plantea Erickson ¿estamos? bueno parece que ha sido claro que es la idea que esté claro y que seamos concisos sobre todo para que tengamos la atención y tengamos algo sobre lo que reflexionar y ahí le copié a ver se lo puedo copiar para los que no estaban un artículo que es sencillo se lo puedo copiar y que es muy muy difícil de verlo ¿estamos? bueno lo último que me faltó de decirle es que si se consiguió se logró que no es menor la adquisición y la creencia ¿eh? ¿eh? hay en mi casa me fijo pero creo que es este digo no sé si es a las 15 a las 17 ¿eh? a las 17 sí a las 17 ¿eh? les decía que si se consolidó propio de la crisis la mitad de la vida la generatividad la creencia la inmortalidad simbólica esto que quiere decir en que lo que hago lo que siembro me va a traer más allá de mi muerte entonces se puede vivir con mucha más integridad la última mitad de la vida porque he dejado la raíz de lo que van lo que voy a abrevar en la vejez que eso chau chicos buenos días que tengan lindo día ustedes también y linda semana ¿eh? buena semana si ya tengo ese asentamiento entonces quiere decir que efectivamente puedo vivir con más integridad la vejez ¿estamos? bueno por ahora dejamos acá y nos vemos a la tarde un abrazo saluti a tutti saluti a tutti saluti a tutti chau nos vemos